Mejorar tu calidad de vida Que tu desesperación, tu depresión o tu falta de ánimo aún para poder ir por este camino correcto que es la buena alimentación y la buena nutrición te haga cometer errores como ser parte de comprarte productos comerciales que supuestamente son los productos mágicos para poder bajar de peso Tienes que tener mucho cuidado con estos productos químicos ya que te producen en la parte interna orgánicamente y metabólica alteraciones no deseables, alteraciones negativas en tu cuerpo Hay que tener mucho cuidado al momento de adquirir, si tu estas tomando algún producto que la amiga de la amiga de la amiga pudo bajar con este y tu crees que lo vas a hacer Cada cuerpo es diferente, cada órgano es diferente, cada estructuración metabólica es diferente y tienes que tener cuidado No cada cuerpo asimila un componente de la misma manera Entonces hoy en día en el mercado y sin una receta médica puedes adquirir estos productos fácilmente Entonces tienes que tener cuidado los batidos, algunos productos que no puedo hacer mención en este momento Pero tú sabes qué producto tomas tal vez actualmente, ten cuidado Y si este producto no te lo ha recetado un médico, no te han hecho una prescripción médica Y lo más importante, te han vendido con toda la facilidad, no te dejes engañar Haz tu consulta médica, toma el camino correcto El camino correcto es la buena alimentación, ya que los alimentos te proveen nutrientes esenciales al cuerpo Y no te producen ninguna afección negativa como un producto químico Que solamente va a ir y va a destruir, va a deshidratar tu grasa Pero al hacer este mecanismo también va a destruir de una manera negativa Porque no aporta los nutrientes que el cuerpo necesita Espero que este consejo te haya servido y nos vemos en un próximo tip